No sabéis nada, ay, que me juego, ay, ay, que me juego, maestra, maestra, ha nacido en la gana, ay, que me juego, ay, ay, que me juego. Mira Fernando Rodríguez de la espalda. Mira Fernando Rodríguez de la espalda. Ay, que me juego, maestra, maestra, ha nacido en la gana, ay, que me juego, ay, ay, que me juego. Dale la espalda. Por acaso. El trabajo de la decisión. Una biografía, aunque sea. Mira a mí sin mucha compasión. Yo soy el testimonio de Fernando Rodríguez. yo te quiero mucho maestra ¡Wuuh! No se, no quiero ser durada Ay, si me cuelgo, ay, ay, si me cuelgo Maestra, maestra, aquí no se da durada Ay, si me cuelgo, ay, ay, si me cuelgo ¿Cómo es? Mira, Víctor, aquí es mi círculo La escuela del mundo Para los que quieran subir nota Ponganse a estudiar ¡Eso es! ¡A estudiar!